Sí, siempre dije, siempre lo dije, ¿no? Que... Messi ya llegó a Qatar para disputar el Mundial y eso se nota. Después intento vivir la vida como uno más, como normal. Primero entrenamiento y primer incidente con la presencia de la pulga. Siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero al final es una realidad. Varios miles de aficionados se congregaron este lunes en el estadio de Nayane de Abu Dhabi para contemplar el entrenamiento de la selección argentina, en el que participó Leo Messi, delantero del Paris Saint Germain, quien había llegado horas antes a la capital de los Emiratos. El jugador del conjunto galo que participó este domingo en la goleada sobre el Aucerre se incorporó a la concentración del albiceleste junto a Ángel Di María y Leandro Paredes quienes también tuvieron partido en la Serie A con la Juventus ante la Lazio. El furor en la Udhabi por la presencia del cuadro argentino y sobre todo por Messi es absoluto. Incluso un espontáneo saltó al césped pero no pudo llegar a la pulga gracias a la intervención de los miembros de seguridad. León del Escalón y técnico de la selección argentina dirigió una suave sesión preparatoria en Abu Dhabi donde el miércoles jugará su último partido amistoso ante el cuadro local. El seleccionador contó con 14 jugadores al inicio de una sesión en la que los pupilos mostraron un magnífico ambiente y muchas risas. En las próximas horas espera disponer del plantel al completo. Argentina debutará en el Mundial el 22 de noviembre ante Arabia Saudí, se enfrenta a México el sábado 26 y a Polonia el miércoles 30. Y es que aquí podéis ver precisamente el espontáneo que saltó al campo de entrenamiento de la selección argentina. Vamos ahora a hablar de otro de los jugadores más mediáticos en este Mundial de Cristiano Ronaldo y es que ha habido un comunicado oficial de su equipo después de las durísimas declaraciones del delantero portugués. Como era de esperar, el Manchester United ha respondido a la tremenda rajada de Cristiano Ronaldo que este domingo estalló en una entrevista con el periodista Piers Morgan de The Sun cargando contra su técnico Eric Ten Hag y asegurando sentirse traicionado por el club, entre muchas otras perlas. El conjunto de Lord Trafford ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia que considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas finaliza la nota. Lo que parece claro es que poco más de un año después del flamante regreso del matrimonio cristiano a United está roto y todo apunta a una salida del cinco veces ganador del Balón de Oro en enero. En esta misma línea el periódico de Telegram publica este lunes que el propio Ten Hag estaría presionando al club marcuniano para que sancione Ronaldo que esta temporada ya fue castigado por negarse a saltar al terreno de juego y marcharse a los vestuarios antes de finalizar el partido correspondiente a la décima segunda jornada de la Premier League ante el Tottenham. Por tanto esta es la respuesta del United a las palabras de Cristiano y ya para acabar vamos a hablar de Kylian Mbappé y de lo que pasó con Kylian Mbappé en el último partido del Paris Saint Germain. El video de Kylian Mbappé y Kylian Mbappé en el túnel del vestuario tras la goleada del Paris Saint Germain a la UCR se ha hecho viral y el delantero no se ha librado de las críticas al interpretarse que llevarse las manos a sus partes era un gesto de humillación para su rival. Pero la cosa no parece que fuera por ahí o que tuviera que ver con el partido. Fue el propio centrocampista de la UCR quien después del encuentro subió la imagen de ambos a sus redes sociales con la palabra rumores y que el propio Kylian compartió también añadiendo unos emojis riendo. De hecho ambos jugadores estuvieron después charlando en el vestuario. Fue Mbappé quien se acercó a la caseta del equipo visitante para charlar con el que fuera su ex compañero y es que ambos se conocen de sobra dado que el ahora jugador de la UCR de 20 años fue canterano en el Paris Saint Germain entre 2015 y 2021 y llegó a coincidir en el primer equipo con Mbappé.